Chico si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video Y que pues chicos, un nuevo video, les leo un nuevo video Este es un nuevo video chicos de un nuevo mod para Minecraft Packet Edition 1.3 Básicamente chicos ustedes saben que actualmente fue hace más o menos unos 4 meses la Mycom La cual fue una de las ferias de Minecraft, la cual estuvieron más geniales Una de las ferias de las cuales estuvieron más chidas chicos Pero si, déjenme decirles de que es una de las cosas de las cuales pues muchas personas esperan Simplemente para pues, para hacer algo chido Básicamente este año lamentablemente fue un poco diferente Los años pasados siempre han sido de un evento totalmente en vivo Un evento donde llegan personas muy famosas Personas en el ámbito de Minecraft, súper famosas Y realmente chicos llegan, invitan a este tipo de personas Para que miren pues que es lo novedoso y cosas así Pero este año lamentablemente no fue así chicos Este año se renovó, este año ya es un poquito ¿Cómo decirlo? Diferente, este año ya es un poquito online Ya que básicamente lo cambiaron Básicamente Pero chicos tengo que decirles de que básicamente El día de hoy apareció una reseña en Minecraft.com En la cual podríamos ver chicos que dicen sobre un nuevo mob Acá podríamos ver que nos adjuntan una imagen chicos En la cual podríamos ver un mob de tres cabezas Algo así chicos, es, no, perdón Es lo que yo logro ver, un mob como de dos cabezas Y podríamos ver unos enormes brazos chicos No sé, yo supongo que las dos cabezas son estas dos cosas donde tienen una raya Igualmente se las voy a marcar, algo así Pero realmente yo pienso que es, no, es como las cabezas Los hombros o los brazos siento que son esas otras como dos bolas que tienen encima Realmente no sé chicos, a mí me mola esta idea La verdad me gustaría un nuevo mob Actualmente ya es como que muy, o sea ya está como muy Ya sabes mucho lo que tienes que hacer en Minecraft Actualmente no hay actualizaciones en Minecraft de PC Y en Minecraft Pocket de Dion que cambien realmente la jugabilidad al 100% Ya que realmente es lo típico talar árboles, construirte una casa Matar primero al Wither, después matar al dragón y listo Chicos realmente es nuevo, me gustaría que agregaran este nuevo mob Con alguna otra funcionalidad, por ejemplo que este mob te diera oportunidades de pelear con él Que te diera oportunidades de hacer misiones chicos No sé, yo creo que estaría guay para darle una nueva renovación a Minecraft Para darle algo nuevo, más bonito a Minecraft Y déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Te gustaría un nuevo mob? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye